Hola amigos de Hone Studios Producciones, de nuevo con ustedes en esta serie de video tutoriales acerca de la aplicación IsotopeoZono. En esta ocasión nos toca hablar un poco del procesador de estéreo, el Stereo Imagine, así que procedo a activar mi sección de estéreo. Y nos encontramos con un procesador muy similar a los anteriores en cuanto a estética. Es un procesador multibanda, nos permite procesar de manera independiente cada frecuencia. Y en sí lo que hace esta sección es simplemente que nos permite controlar o ajustar la amplitud y la imagen de una mezcla. Y nos permite manipular a través de estos crossovers las diferentes frecuencias que deseamos afectar. Tenemos entonces los controles de Bandwidth o Ancho de Banda. Este control lo que nos permite es ajustar la cantidad de amplitud estéreo para cada una de las bandas. Entonces tenemos las bandas de bajos. Entonces si ajustamos esto a menos uno, a partir de menos uno hablamos de conversión a mono. Y a partir de 1.0 estamos hablando entonces de amplitud estéreo. Entonces al 100% sería la amplitud completa y al menos 100% estaríamos hablando de conversión a mono completa también. Entonces tenemos el Bandwidth para los diferentes rangos. Se recomienda que para frecuencias bajas, para los bajos siempre no hagas amplitud. No hagas un amplitud estéreo sino que más bien hagas una reducción. Se recomienda trabajar las frecuencias bajas o graves con carácter monofónico. Más que un carácter estéreo. Tenemos también el EstereoRiser. Que en este caso es simplemente un control que nos añade estéreo a una grabación monofónica o a grabaciones estrechas. Nos permite controlar cuando el sonido llega a los oídos del oyente. En qué momento llega a los oídos del que escucha. También tenemos entonces el Vectorscope o Vectorscopio. Que nos proporciona una vista del campo estéreo de manera gráfica. Y tenemos entonces las operaciones de canal acá. De las operaciones de canal tenemos acá la fase. La fase lo que permite es habilitar la rotación o inversión de la señal de audio. Nos puede ayudar a reducir la forma de ondas simétricas que se encuentran en el diálogo y la voz mediante la rotación de la fase hasta 90 grados. Tenemos el Upset o el desplazamiento. Que en sí lo que hace es afectar el retraso del desplazamiento de las bandas individuales. Entonces permite desplazar un canal izquierdo o derecho por una cantidad específica en milisegundos. Esto no está diseñado para ser utilizado como un efecto de retardo. Pero sí como una herramienta que puede equilibrar la imagen estéreo proporcionando retrasos correctivos a un canal. Entonces este Upset nos sirve. Podemos entonces ajustar acá en milisegundos. Aquí están linkeados los canales unidos. Podemos separarlos desactivando así solamente a una margen de frecuencias. Podemos entonces afectar. Podemos entonces equilibrar entre canales. Hacer un retraso correctivo de un canal específico que necesitemos. Nos encontramos con los típicos controles de solo. En el caso de que estemos utilizando los otros procesadores. Entonces podemos simplemente utilizar el Stereo Imaging. Escuchar nuestra mezcla en solo con el Stereo Imaging. Ahora también podemos utilizarlo si deseamos bypasear nada más el Stereo Imaging. Ni dejar que los otros procesadores sigan activos. Entonces podemos solamente mutear o apagar momentáneamente el Stereo Imaging. Tenemos las opciones. Podemos aquí modificar. En la sección vamos a la pestaña de Imaging. Y podemos ajustar la cantidad de frecuencias por ejemplo que queremos afectar. Y podemos el tipo de crossover híbrido, analógico o digital. Podemos entonces jugar con esto. También tenemos entonces la ventana de History. Que nos muestra los últimos cambios que hemos realizado. Tenemos también el gráfico. Que ya en tutoriales anteriores he explicado la función. Y tenemos el botón de Reset para reiniciar entonces el proceso. Así que el consejo es frecuencias altas. Podemos jugar un poco con la amplitud. Frecuencias bajas si jugar más bien convirtiéndolas a monofónicas. Aunque el consejo general es que en el proceso de Mastering. No aplicar mucha amplitud estéreo. Porque a veces suena muy artificial nuestras mezclas. Se recomienda que durante la mezcla crees la amplitud estéreo. Utilizando para eso el panorama. Utilizando reverberación o delay. Y que más bien para el Mastering lo utilices de manera muy sutil. Para que así no te suene la mezcla muy artificial. Y además porque ten en cuenta que cada vez que aplicas amplitud estéreo. También estás agregando frecuencias altas. Entonces va a sonar la mezcla final un poco más brillante. Y las voces van a sonar muy sibilantes. Así que por eso te recomiendo que sea más bien sutil el proceso. Así amigo que te invito para que experimentes. Para que lo uses en tus mezclas, en tu Mastering. Te des cuenta de que esa es una poderosa herramienta. En el momento de mezclar y masterizar. Te invito para que me des clic en me gusta a este video. Si te aportó alguna información valiosa. Y para que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y te invito también para que estés pendiente del próximo video tutorial. La próxima semana en el cual estaremos hablando del Post Equalizer. Así que muchas gracias por vernos amigos. Y por seguirnos. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.